Muy buenas, soy Borja Girón y en este vídeo quiero presentarte, quiero enseñarte cómo he creado mi propio estudio de grabación portátil con simplemente dos materiales. El primero de ellos es una caja de plástico. Las medidas son 80 por 50 de profundidad por 39 centímetros de alto. Y el segundo material que he necesitado para construirme este estudio de grabación tan sencillo es simplemente un rollo acústico con adhesivo y es de 50 centímetros de ancho por 2 metros. Me ha costado unos 17 euros y la caja 26 euros aproximadamente. Simplemente lo que he hecho es poner el rollo acústico así y luego he añadido también en la parte superior ya que es adhesivo. Así de sencillo me he creado este mini estudio de grabación. Luego además lo que he hecho es poner esta colcha. Aunque también puedo poner una manta o directamente algún nórdico por encima para cubrirte y mejorar aún más la calidad de audio. Es muy sencillo de montar, bastante económico y creo que puede ser una opción muy interesante para montar tu propio estudio de grabación en casa. Espero que te haya gustado. Te dejaré en la descripción del vídeo los enlaces tanto a la caja como al rollo acústico adhesivo. Y bueno, pues luego puedes hacerlo tú a tu propio antojo con una caja más grande, más pequeña. No he usado una caja de cartón básicamente porque esto le da más revestimiento y porque estuve probando y la verdad que con una caja de plástico la calidad de audio es mejor que con una caja de cartón. Por lo menos han sido mis impresiones. Y es bastante sencillo de montar. Simplemente es poner poco a poco el adhesivo. Primero lo puse en horizontal y luego añadí y recorté la parte superior. Pues nada, coméntame qué te ha parecido. Te dejo los enlaces en la descripción. No son enlaces de afiliados. Si puedo poner enlaces de afiliados lo pondré, pero si no, simplemente quería compartirlo contigo. Espero que te guste y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado, si te ha resultado original, puedes compartirlo, darle a me gusta y dejar un comentario. Hasta pronto. Bueno, recuerda que también puedes escuchar alguno de mis podcasts donde voy a empezar a utilizar este pequeño estudio.